Bienvenidos a La Voz Municipal. El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, le dará funcionabilidad a la segunda planta del Mercado Héctor Blacup de San José de Positos. El arquitecto Juan Domenech, director de Obras Municipales, dijo que por instrucciones del alcalde municipal y en el objetivo de transformar esta ciudadela fronteriza, se dará un rediseño de estos ambientes. Nos están comprometiendo que la próxima semana van a venir ingenieros, arquitectos para hacer la medición. Lo que aquí la gente y los vecinos y los locatarios siempre han pedido de que estas escaleras no reúnen condiciones, no reúnen garantía y se está haciendo de que se cambie por material de cemento para que haya más accesibilidad y más comodidad y más garantía de la subida de las señoras de los vecinos. Lo que queremos es la actualización del Mercado Héctor Blacup y agradecido con las autoridades municipales que estén aquí presentes para dar el pie de inicio de la evaluación de cómo se encuentra el estado de nuestro mercado. Que la gente que está afuera, que pueda venir a vender sus alimentos aquí en el mercado, como debe ser, y que podamos darle también un mayor atractivo turístico a los vecinos que nos vienen a visitar, tanto del interior como también del vecino país argentino. En el transcurso de la próxima semana, ya cuando contemos con los técnicos dentro del gobierno municipal, vamos a hacer un levantamiento de todos los elementos construidos que hay, vamos a crear un, vamos a hacer un plano y sobre eso vamos a trabajar para ver las mejoras que podríamos hacer para que esa planta alta pueda tener un uso racional y un uso adecuado para nuestra población. Así que el compromiso de nuestro alcalde municipal, a través de sus funcionarios públicos, es crear las condiciones, crear un proyecto, un proyecto que nos garantice primero darle la aireación que tiene que tener el Mercado Blacup con ventanales enormes que vamos a poner. Y a propósito del distrito número uno de nuestra ciudad y en el marco del programa de seguridad ciudadana, en los próximos días el alcalde municipal, doctor Ramiro Vallejos, entregará dos puestos policiales ubicados en San José de Positos y Barrio Nuevo. El puesto policial de San José de Positos, el puesto policial de Barrio Nuevo, donde en los próximos días el señor alcalde municipal, acompañado de sus concejales, va a iniciar, va a entregar estos puestos policiales a la policía para que los pueda utilizar, estaban totalmente abandonados, hoy en día tienen todos los servicios básicos, han sido refaccionados y por supuesto paso a paso vamos honrando compromisos con la ciudadanía del distrito uno, Positos y Barrio Nuevo. Pero mañana en forma más oficial va a ir el director de mantenimiento para que veamos que todo esté en condiciones y ver una fecha para hacer la entrega de estos dos puestos policiales que son muy importantes, están ubicados estratégicamente para brindar seguridad a los barrios en los que están estos puestos ubicados. Con la finalidad de garantizar el inicio de las labores escolares, el gobierno municipal a través de diversas secretarías municipales realiza trabajos de limpieza y refacción de las diferentes unidades educativas. Estamos ya en la segunda unidad educativa poniendo en condiciones para el inicio de las actividades escolares. Luego el día miércoles teníamos programado Eres del Chaco, Simón Bolívar 1 y 2, el jueves Liceo, Gran Chaco, Oliverio y Pedicelli, el viernes la escuela ferroviaria, la escuela Roma, el sábado 23 tenemos San Isidro 2 de agosto y San Isidro secundario, el lunes 25 de enero la unidad educativa de Campo Grande A, Campo Grande B, el martes 26 Limitas y San Juan. Creemos que hasta fin de mes tenemos limpios tanto lo que es unidades educativas y lo que es Áreas Verdes. Nosotros hemos entrado en un proceso de receso por la falta de personal en realidad pero ya el alcalde ha hecho sus gestiones correspondientes, se ha habilitado todo el personal entonces ya hemos comenzado a realizar los trabajos correspondientes tanto en Áreas Verdes como en lo que es unidades educativas colaborando a las instancias correspondientes. Los trabajos en este momento son de desgrosado en realidad de todo lo que es Áreas Verdes dentro de las unidades educativas. Entonces estamos tratando de eliminar todas las malezas que tienen los colegios porque por el periodo de vacaciones no han sido intervenidas en ningún colegio entonces ahora nosotros estamos apoyando en lo que es la limpieza de estas Áreas Verdes. Usted se ha informado en La Voz Municipal. Por su atención dispensada, muchísimas gracias.